¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me dejaron calvo, no sé por qué, al salir. Me he vuelto a cargar el personaje y se ha quedado con el pecho de un color diferente. Maravilloso. Y los ojos un poquito pues para allá. Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo de Star Citizen. Hoy por desgracia no he podido hacer en directo el tema de la IAE como estamos haciendo últimamente. Y a mí, ya sabéis que me gusta bastante mostrar todo el proceso, ¿vale? Así que vamos a ir hasta la IAE, básicamente. Porque yo aprovecho, aprovecho en la medida de lo que se puede, a mostraros un poquito, porque ya sé que la mayoría de gente que me verá muy probablemente no tenga el juego y demás, pues es un gustazo darse el paseíto hasta allí. Coño, me llamaba a Censor, por favor. ¡Hostia! Desgraciado. Y una cara de putísimo asesino, colega. ¡Hostia! Y me va con la bata de hospital, ¿sabes? Mira qué bonito. ¡Oh, Hammerhead! Me gusta porque hay carteles y cosas que son referencias a películas. Por ejemplo, el cartel de anuncio de la Hammerhead es una referencia al cartel de la película de Tiburón, si no estoy mal fijado. Y ahí se ve la preciosa... Esto es la Hammerhead, la tocha esta aquí abajo. Y aquí arriba la... La bucaner, tío. Que por cierto es una nave que me encanta. Y me gustaría volver a tener, la verdad. Mira qué bonito, tío. ¡Dios! La Vulture la he hecho de menos también, ¿eh? Bueno, vamos a lo que tenemos que venir. Nos vamos a... Lo que vamos a hacer ahora va a ser ir al... Al tren. Estamos en Lorville, ¿vale? Yo me he puesto el spam en Lorville. Porque me parece... Sencillito de llegar al Spaceport y demás. Lo que pasa es que Lorville es una ciudad que... Bueno, un planeta que si tenéis un PC muy justito... No os recomiendo spawnear ahí, la verdad. Al día de hoy os recomiendo, si únicamente vais a ir a la IAE a ver las cositas y a probar las naves y demás... Os recomiendo que directamente spawneéis en Niwabach y poco más. También podéis spawnear en Mikel 2 y cosas de esas. En estaciones espaciales apartadas. ¿Vale? Os podéis poner el... Vale, se me ha ido el tren. Os podéis poner el spawn allí. Una vez hayáis spawneado, vais allí y os lo ponéis. Se acaba de ir, ¿no? Y ya va a volver. Joder, hola, puta. Ya se han bugueado los trenes, tío. Bueno, no sé. Pues nada. A esperar. A ver, dentro de lo que cabe, estos días, hay que decir, en comparación a años anteriores... El juego ha ido bastante bien en comparación a años anteriores. Años anteriores fueron horrorosos. Pero horrorosos. El año pasado mismamente fue bastante... A ver, no fue tampoco tan mal como en anteriores años, pero fue bastante peor que este año. Así que la verdad que las mejoras en rendimiento se han notado. Se han notado. Porque yo recuerdo mi primer año en la IAE. También tenía un PC bastante malo, pero aún así... La cantidad de 30k que había de los servidores... Y la cantidad de veces que se acababa el juego era... ¡Horroroso! Yo es que entré... Bueno, mi primera actualización... Bueno, yo creo recordar que entré con la 3.16 o 3.17. Y creo que fue la 3.18, que fue el parche de los 30k, literalmente. Creo que fue entre la 3.17 y la 3.18, no me acuerdo muy bien. Entré, vamos, en el mejor momentito del juego, ¿eh? Me comí la mejor actualización, la de la 3.18 de los 30k, tío. Que era 30k cada 10 minutos, petaba el servidor. Así que... En fin. Bueno, viene el tren yao que... Joder, que aquí estamos esperando. Hostia. Vaya mierda de servicio. Igual han petado, ¿eh? Vale, ha llegado. Ha llegado, ha llegado. Otra cosa que también, si sois nuevos en el juego, no os recomiendo. Durante la IAE, por lo menos, no os sentéis en las sillas de los trenes, ¿vale? Alguna vez pueden ocurrir accidentes. Como cosas raras, en fin. ¿Es salir a la otra dirección? No sé. Mira qué bonito. Qué bien que daría un ataque nuclear ahí de fondo. Está súper chulo. Vamos a la IAE. Es que, de verdad os lo digo, yo sé que igual... Sería mejor cortar todo el proceso de ir hasta la IAE y demás. Pero creo que lo bueno que tiene este juego es que te permite hacer un trayecto hacia un evento. Eso es... O sea, a mí me gusta muchísimo. Y por eso me gusta hacer los vídeos de esta forma. Yo entiendo que habrá gente que igual no le guste. Pero la verdad es que me encanta hacerlo de esta forma. Como cuando vas a un evento en la vida real, ¿no? Que pillas el transporte, vas hasta aquí y tal. No sé qué tal. Pues a mí me gusta mostrar todo el proceso igual. Este está aquí acojonado. Y ahora vamos a ver qué nave me pillo para ir hasta allí. Tengo bastantes. Como hemos alquilado un montón de naves y demás. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Es un montón. La que me ha gustado mucho es... De verdad que me estoy planteando si comprarme la... La... La intrépide. Me ha gustado peligrosamente. Y creo que ya no la tengo porque claro, ya se ha acabado el... El... El test. La Hammerhead. Demasiado bestia para ir ahora hasta ahí con eso. Mira, voy a ir con la... Es súper bonita, tío, la... La Spirit. Esta la tengo... La tengo yo in-game. Espera un momentito, a ver. O sea, la tengo comprada... Upgrade la... Me compré la Vulture en su día. De salida. Y me compré luego... Upgrade la Vulture a la 1. La verdad es que la Vulture me encantaba, eh. Pero tampoco me arrepiento de haberme pillado la 1. Pero echo de menos la Vulture. Sinceramente. Cuando pueda me la compraré in-game o lo que sea. Y... Cuando salga la actualización principalmente porque... El problema es que cuando haya la actualización... Pues... Se perderán las cosas porque habrá Wipe. Pero bueno. Mira que yo soy muy de las naves de Drake. O sea, yo empecé con Drake en este juego. Y de verdad... Las naves de Drake para mí son lo mejor. Pero tengo que decir que la... La estética de la... De la Spirit. Me gusta muchísimo, eh. Así como también me recuerda... Bastante, por ejemplo, a la Mercury y demás. Son naves que me gustan bastante. Sinceramente. Por lo menos por fuera, estéticamente... Son muy bonitas. Cierra la puerta, porfa. Y además... Es que mira que tremendos regalitos traímos aquí. Regalitos de Navidad, señores. Diez bombitas. Bien hermosas. Por si se tuercen nuestros asuntos en la IAE. Que el otro día en directo pretendía bombardear la IAE, la verdad. Pero bueno. Lo dicho. Por si se tuercen los asuntos, pues... Tienes diez bombas. Lo malo de la IAE... Bueno, de las ciudades estas... Es que tienen un especial escudo de energía. Que... Bueno. Pues... Obviamente no te dejan... No dejan que la bomba siguen a impactar. Y ya se nos ha bugueado la nave. No. No, no. Lounge complete, no. Espérate. Este buque ocurre bastante. No me deja... No puedo despegar. ¿Sabéis cómo se arregla esto normalmente? Normalmente. Son cosas que ocurren, muchachos. Por eso también me gusta mostrar estas cosas. Porque habrá gente... Habrá gente nueva en el juego que entre. Y a lo mejor diga, hostia, no me deja despegar. Es un bug que ocurre. Es como que la nave se queda literalmente pegada en el... En el suelo. Del hangar. ¿Vale? Yo el otro día probé. Y esto me funciona. Normalmente. Guardar la nave y volverla a sacar. Aunque si tienes otra nave, pues... Sacas otra nave y ya está. Pero... Vamos a hacer la prueba de si me funciona. Todo esto va a alargar. Probablemente e innecesariamente el vídeo. Pero yo sé que hay mucha gente que entre nueva quizás con la IAE. Igual... Estos consejos le pueden servir. ¿Vale? No desesperéis. A mí el otro día... Me ocurrió exactamente lo mismo. Y... Simplemente haciendo esto... Pude... Pude sacar. La espirita. Vehicle seleccionado. Por favor, visitame aquí. Coño... Le debo a sacarla, ¿no? Bienvenidos... A la IAE... Hay que tener en cuenta que... Repito... Durante la IAE... Suele haber lag en los servidores... Etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, podéis saltar ahí adentro, ¿eh? Yo... Depende de la altura te matas, ¿no? No, perdón. ¡Yo! ¡Placa! Vamos a ver si se me ha desbugueado la nave. También os digo que si esta parte se os hace innecesariamente larga y aburrida... Pues podéis saltaros esta parte hasta llegar a la IAE. Seguramente tardaré unos 10 minutos en llegar. Así que... Obviamente el trayecto sí que lo voy a cortar. Porque el vuelo... Bueno... No sé si salto cuánto... Y... Y vamos a ver la prueba de fuego. Lo encendemos, apagamos, encendemos. Motores. Ya está. ¿Ves? Vale, ábreme esto... Las puertas... Y vamos a... Y vamos a... En microtech, ¿verdad? Perfecto. Ahí está. ¿Nos hemos puesto en modo guantum? Vale. A mí lo que me gusta es hacer un despegue así al rollo vertical, como un cohete. Más o menos ahí a unos 85 grados, 90 más o menos. Mira, 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 mira. Propulsores... Tren de televisaje guardado. Y... Dios... No va por culo. Además... Además suena a motor cohete, tío. No suena a vosotros como que es un... Como los lanzamientos de verdad, los motores de cohetes. Cuando está el propulsor puesto, ¿eh? Bueno, el propulsor, perdón, no. El... El... El boost de... De ver si damos. ¿Ves? Es maravilloso. Vale, tenemos que saltar primero ahí. Que es el... El OM. Os explico. Un OM... Para los que no lo sepáis. Es un... Son puntos de salto. Que hay en los planetas. ¿Vale? Son puntos de salto de corta distancia, entre comillas. Que lo que te hace es... Eh... Las rutas. ¿Vale? Por ejemplo, si tienes un planeta... Que te tapa otro. Evidentemente no puedes atravesar el planeta por en medio, ¿no? Entonces saltas a 1M. Que normalmente cuando lo pones en el... Coño. Hostia, aquí alguien se ha estampado. Una... Una cutlass. Hostia, vamos a investigar. Una cutlass y una freelancer, ¿no? No tengo traje para salir ahora, pero a ver si hay algún cadáver. Hostia. Vaya. Pues no sé. Bueno. Nosotros nos vamos a lo nuestro. Pues básicamente eso, ¿vale? Los OEMs son puntos de salto que están alrededor de los planetas y sirven básicamente para... Bueno, he deshacado sin querer esto. Sirven para bordear el planeta. Básicamente. Bueno, como no puedes atravesarlo por medio, aunque a veces se... Alguna vez se ha bugueado y sí que atravesa todo por culo, pero... Y ahí estamos, Microtech. Mira, 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 mira qué bonita es la cabrona, eh. A ver si no se le haguea mucho el salto porque me gustaría que se viese así como se aleja el planeta de golpe. No sé si lo que se va a buguear es el salto ahora. Eso puede ser también por el lag del servidor, eh. Vale. Ha hecho el salto limpio. No se ha bugueado ni ha pegado ningún tirón al hacer el salto. Mola. Mola, mola, mola. No se ha petado ni ha hecho nada raro que a veces pegue un tirón de la hostia. Vale, pues nada. Nos vemos ahora ya en Microtech, básicamente. Venga, que ya estamos llegando. No nos queda nada. Qué bonito es el puñetero juego, tío. Y pensar que en principio, aparentemente, nos queda muy poquito para tener la 4.0, tío. Oye, pues tengo que decir que el servidor en el que estoy está funcionando francamente bien, eh. O sea, estos días anteriores había momentos que cuando saltabas de un planeta a otro y tal, pegaba pequeños tirones. Pero, joder, estoy notando que está yendo franca, franca, francísica, francamente bien, eh. Mira qué visto, tío. Mira qué pedazo de vistos, tío. Yo entiendo que esto, quizás, hace el vídeo innecesariamente más largo de lo que debería. Pero me gusta, ya os digo, eh. Mostrar todo el, ya os digo, lo innecesario que es el hecho de grabar la llegada al planeta. Es que, me vais a decir que no vale la pena ver esto, tío. Que llegues a un evento o a un sitio y además tengas que ir con tu nave y llegar al planeta, al sitio concreto y demás. Parece una, sinceramente, una gozada. Vale. Vamos a entrar en una zona misticio. Tenemos que ir al aeropuerto que está allí. Esas dos luces parpadeantes. Bueno, se quitaría el salto. Ahí. Vale, es que está mirando. A un lado, en el centro de apago los escudos. A ver, ¿se apagó el escudo? Bueno, déjalos enseñar, eso es igual. Vale. A veces, durante la IAE, el otro día nos pasó, estaba a reventar el aeropuerto. No había sitio para aterrizar. En New Babbage, ahí, ¿vale? Puedes aparcar por aquí la nave y se puede entrar por abajo a la estación del tren, ¿vale? Hay un acceso, digamos, para los vehículos de tierra. Pero que puedes dejar la nave afuera y entrar con el personaje. En el caso de que no hubiese sitio para aterrizar. Estamos a adicional kilómetros, todavía igual es un poco lejos, ¿no? Vamos, literalmente, el doble a rápido. Vale, vamos a ver si ya me dan sitio para aterrizar. He pedido un nuevo mandado, parece. También a veces, si no funciona el Alt-N, que es para pedir el aterrizaje, podéis hacerlo desde la pantallita, ¿vale? Por ejemplo... ¡No! ¡Qué coño! No, 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 a que me mato. A que me mato. Súbete a la silla, se ha bajado... ¿Por qué se ha bajado? Bueno, menos mal que no ha dejado el motor con el automático para adelante. Joder, es que está aquí la F para... No quiero exit, tío. Solo quiero enseñarle a la gente. ¿Vale? Aquí, ¿veis? ¿Qué sabe lo de Space Port ahí? Le daríais aquí, click, y pediríais el aterrizaje o el despede. Joder, esto, aparte del vídeo de la IAE, es tremendo tutorial, ¿eh? Se agradece, como siempre, si dejáis un likeazo o... Guarrindangos. Qué poco me gustan estos hangares que son verticales, tío. Además, mi nave ahí entra justísima. Vale, vamos a ver si conseguimos entrar limpiamente. Yo creo que más o menos. Y creo que he rozado con algo, pero bueno. Aparcaos. Apaga motor, nave, y vamos fuera. Abre la puerta. Gracias. 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 Bueno. La verdad. Hoy estoy tan contento que no voy a usar las bombas. Sinceramente. Estoy contento porque... Joder. Me alegra. Me alegra que el juego esté funcionando tan bien. A ver, tan bien. Sí. Yo sé que alguno dirá... Sí, tan bien. No te flipes. En comparación... Joder. Con años anteriores y demás. Está funcionando en comparación de maravilla. Joder. Yo sé que estoy grabando ahora mismo de noche y tal. Pero aún así... No suele ir tan bien nunca. Así que la verdad que es algo como para estar orgullosos. Venga, caer. Venga, dale. Falta que funcionen los ascensores también que... A ver. Vamos a llamar al otro. Venga. Te acabo de decir que vas bien. No me jodas. ¿Vale? Algo tenía que pasar. Algo tenía que pasar. Bueno. Vamos a ver si lo puedo solucionar. Bueno. Al final la solución ha sido desconectarse. Salir al menú. Y volver a entrar. Que cuando haces eso normalmente... Pues te guardan el sitio donde te has desconectado. Y ya está. Así que estamos en Microtech. Y bueno. Lo único bueno es que nos ahorraremos alguna parada de tren. Pero bueno. Un poco más. Ya sabéis. Ya sabéis. Que mi bocachanclismo es... Jodidamente legendario. Cuando estaba diciendo... No, si ahora va todo... Bien, bien, tal, no sé qué. No botea los ascensores. Que hay veces que no funcionan. Por ejemplo. Porque hay gente que... Que los tiene, pues yo que sé, ocupados. ¿Sabes? O lo que sea. Y demás. Pero es difícil que cuatro ascensores... Hombre. Pues estén totalmente ocupados. Puede pasar. Pero... Tengo mis dudas. Pero bueno. Ya estamos aquí. Creo que tenemos que hacer una... ¿Abrir las puertas? O... Te lo tengo que pedir. Gracias, eh. ¿Qué le pasa a ese? En fin. A esos dos. Mejor dicho. Ya lo dije el otro día, eh. Los carteles de ahí están chulísimos, tío. Vale, pues nos vamos... Nos vamos para el metro, ¿no? Si nunca habéis entrado en la IAE, es súper fácil llegar. Porque nada más tenéis que ir seguiendo los cartelitos. Es intuitivo de cojones. Vale. IAE, tal, tal, tal. Aquí. Quedan 40 segundos. Así que... Vamos a echar un vistazo aquí. Aquí tenéis por cierto la vía. Bueno, la línea de tren que va a la de esto. Esto es el aeropuerto. Vale. La vueltacita. Y por aquí está la IAE, si no me equivoco. ¿Es esto de aquí o esto de aquí? Por aquí está. Básicamente. Vea. Voy a llegar al Rumpster. A ver que no se me escape el tren ahora, eh. Que ya llega. A ver. Ahí llegó. Bien, bien, bien. Ha llegado sin... Uf. Ahí ha crujido un poquito. Ha crujido un poquito, eh. Vale. Creo que tenemos... Creo que son dos paradas de tren. Hasta llegar a... Hasta llegar ahí al... A ver si no se... La queda mucho. Ah, es que me ha quedado bonito, tío. Que alguien me niegue que esto es... Bonito. Al menos como juego. Acá vamos a atravesar un edificio. No pasa nada. Nos hemos salido de las vías. Vamos a morir. Voy a morir. Joder. Hostia. Se ha salido completamente de la vía. Bueno. No va nada lagueadito, ¿sabes? El... 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 Lo malo de la gente que... Ay, Dios. Por favor. Que... Antes de llegar, eh. ¿Esto es la IAE, ya? Ah, mira. Ya hemos llegado, sí. Oh, menos mal. Normalmente estas cosas no suelen ocurrir tanto cuando... Cuando no estamos en la IAE. Es que la IAE es lo que tiene que ver. Entrar mucha gente nueva, además, si los héroes van más cargados. Bueno. Pues lo dicho. Ya estamos en la IAE. IAE 2954. Ya sabéis que estos días anteriores he estado haciendo la IAE, pero en directo. Y además, a veces con los colegas y demás. Así que os invito a echarle un vistazo a los... A los directos que he resubido. Aquí tenéis las tiendas de ropa y demás. Ok, ahí. Anvil, Aerospace... Y Argo. Nea. Ah, leer resino. Pero ya tengo bastantes camisetas, en verdad. Venga, tiene que funcionar el elevador, porfa. Call the elevator. Bueno, espérate que no está funcionando. Venga, bueno, tiene que funcionar, ¿no? O me tiene que esperar a que alguien baje, tío. Venga, por favor. Que no me quieren dejar entrar en la IAE. Esto es desgraciado. Si no, me esperan un rato que vaya mejor el servidor y ya está, pero vamos. A ver, esto ha funcionado. Vamos a la pixel. Vale, hoy en principio estamos en la IAE. 25, 24, 25. Mirai y Miski tenemos. Así que, bueno. Joder, sé que hay recorrido hasta llegar al otro piso. Uy, lagazo de bienvenido. Vale. Pues, vamos a ver. Los anuncios creo que son los mismos que ya había el año pasado. No sé si verlos. Ah, mira, el anuncio del... ¿Cómo se llama esto? El traje este mecánico. No me sale ahora el nombre. Dios, nos lo hemos perdido por poquito. Bueno, luego al terminar, por último, echaremos un vistazo porque veo que hoy hay anuncios nuevos. Los otros ya estuve mirando y creo que la mayoría eran ya repitidos del año pasado. Pero luego les echaremos un vistacillo. Así que... Luego le echamos un vistazo. Pues venga, vamos a ello. Como os he comentado antes, hoy que estamos a día 25, 25, tenemos Mirai y Miski, así que... Hasta una Mirai y el Mister llegando al... Ahí, ahí. Vale, hoy parece que el Hell 4 lo tenemos vacío. Tenemos aquí en el centro... Que por cierto, a mí durante un tiempo se me metió en la cebolla que quería la... La... La Starfarer. No sé por qué se me metió el cogote. La Gemini, concretamente, que es la versión militar. No sé, se me metió en el cogote que la quería. Aunque he desistido de esa idea, pero no sé, se me metió en la cabeza. ¿Qué tenemos? Aquí en... De buenas a primeras tenemos la Mirai Pulse y tenemos la Mirai Pulse LX. Luego tenemos la... La Miski Star Lancer Max. Que sería esta aquí, que ahora la veremos. La que os he dicho, la Starfarer Gemini, que sería la militar. Y la Miski Starfarer, que sería la versión... La misma, pero la versión civil, básicamente. Luego, en el Hall 5 tenemos la Freelancer, la Freelancer Dur, la Freelancer Max y la Freelancer Miss. En el Hall 2 tenemos la Misk, la Reliant, Reliant Mako, Mirai Fury LX, Mirai Fury, Mirai Fury MX, la Misk, Reliant Tana y la Reliant Core. Después, en el Hall 3 tenemos la Misk, la Hula, la Prospector y la Hulce. Básicamente, creo que hoy sería, básicamente, todo. Bueno, en la parte de abajo tenemos... La Mirai Razor LX, la Razor X y la Mirai Razor. Luego tendremos aquí la Endeavor, la Odyssey, la Star Lancer TAC y la Misk Expanse. Vamos a echar un vistacillo. Esta es la... Ah, si no me equivoco, la... La que he puesto aquí es la nueva. Si no estoy... Sí, coming soon. Uy, me sale... No sé, no... No acabo de ver qué es lo que hay aquí. Bueno, no sé, lo que soy ocupado hace un contrato, ¿no? Pues esta es la... Sí, es la nueva nave. No sé si se puede entrar. Creo que... Creo, ¿eh? Creo que no todavía. Oh, sí. Ah, pues sí se puede, ¿no? Bueno, sí, estoy tonto yo. Yo, por lo que he leído de la gente... Se han quejado de que tiene bastante espacio desaprovechado y... Bueno. A ver, está guapísimo, ¿eh? Eso sí. Está guapísimo. Aunque sí que parece que tenga... Tiene ascensores aquí... Bueno, ascensores en... Elevadores y tal. Dos elevadores. Quizás dos... Quizás... Quizás dos es... Creo que no están funcionando. Ah, sí, sí. Quizás dos sea demasiado, ¿eh? Que podría... Quizás... Se podría aprovechar esto para que hay más espacio de carga, además. Pero bueno. Se supone que se podrá abrir, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Ah, sí. Bastante... Bastante, bastante chulo. A ver. Sí que es un poco rocambolesco, quizás. El que tenga ahí un tipo de... Bueno, aquí es más que nada para vehículos. Y aquí es más que nada para cargar las cajas y demás. A ver. Sí y no. Tiene espacio desaprovechado, la verdad. Sí y no. Sí que verá que igual esta parte de aquí es como demasiado grande. Va a tener un docking port, básicamente. ¿Se supone que está abierto esto? No está funcionando. Parece que no. Parece que no funciona o... No sé. Aquí tenemos otro ascensor. Pero lo que os digo, quizás en la parte de atrás se podrían haber ahorrado un elevador. Quizás. Porque teniendo aquí un ascensor y dos elevadores atrás, igual es un poco demasiado. Yo creo que eliminando uno de los elevadores de atrás y ganas un poco de espacio, ni tan mal. Ahora, yo creo que el tema de la carga... No sé, no está tan mal, ¿eh? También es verdad que llevo muchas naves de carga como tal no he llevado, así que... Vamos a ver esta parte. Vale, aquí hay bastante espacio... Hombre, son duchas o lo que sea esto. O qué coño es esto. ¿Son duchas o son...? No, duchas no, ¿no? Son de escape, ¿no? ¿Qué coño es esto, tío? Sí parece. A ver. ¿Pero esto qué es? ¿De escape, o...? No me jodas, abre la puerta, ¿eh? Estaba acojonando, tío. No sé, no acabo de saber qué es esto exactamente. Encima he dicho duchas y tal, pero a menos creo, ¿no? Porque es todo transparente y cristal, no sé. Parece más una especie de gápsula, o no sé. Vale. Vamos a subir... Por favor... A ver, tiene mucho espacio de... Vale, a ver, sí entiendo las quejas de la gente. Sí es verdad que tiene... ...demasiado espacio, quizás... ...otro ascensor... Esto es donde te llegas, se supone. Vale, voy a terminar de darle la vuelta. Vale, no... No está funcionando este ascensor, parece. A ver, él sí tiene mucho espacio... ...de habitabilidad. Que yo esto... ...de verdad, el tema de la habitabilidad... ...para lo único que yo le vea utilidad... ...siendo completamente sincero. Mira, aquí está la parte de los motores. Es si en algún momento el juego requiere de... ...requiere realmente de... ...bueno, de distantes desplazamientos. O sea, que tienes que estarte realmente... A mí, de verdad os lo digo, eh. Ojalá haya un momento... ...que haya algún sistema... ...planetario lo suficientemente cercano... ...como para no necesitar hacer un... ...un salto... ...un salto por el agujero de gusano. Bueno, el hecho de que a mí me gustaría... ...y yo creo que le daría mucha más importancia... ...a que realmente si tienes que hacer... ...saltos... ...de mucha longitud... ...requieras de... ...tener suministros en la nave... ...comer, beber y... ...hacer vida en la nave, básicamente. Porque a día de hoy... ...no... ...o sea... ...por mucho que estuviese funcional... ...a día de hoy no... ...no te sirve de nada. No hay una necesidad real de... ...de traer suministros... ...o grandes... ...suministros de comida... ...esto es la ingeniería, ¿no? Ah, es el de la torreta. Ah, me gusta como se buguea, tío. Bueno, gracias por dejarme ese... ...oh, Dios. Ah, es para el armamento, sí. Bueno, es lo que os comentaba, ¿no? Que ojalá haya un día... ...que sí realmente... ...en esta clase de naves... ...sea absolutamente necesario... ...para hacer grandes travesías... ...eh... ...pues eso, llevar... ...comida y demás. Y que realmente necesites... ...llevarlo. Atención, visitors... ...a la intergalactic aerospatía... ...a la aerospatía... ...ah, por favor. Eh... ...ah... ...ah... ...pues bueno. Vamos a sacar el trono ahora. Bien. A ver, la verdad es... ...es chulo la nave, ¿vale? Pero sí entiendo que a día de hoy... ...para lo que es a día de hoy, al menos... ...tiene mucho espacio de habitabilidad... ...y en comparación de carga no tiene tanto. Eso lo entiendo. Eso tendría mucho sentido... ...lo que... ...lo que... ...digo. Si... ...en un futuro... ...hubiese... ...hubiese largas distancias de verdad... ...que requieran incluso horas de... ...de gameplay para llegar de un punto a otro... ...entonces... ...sí... ...tendría sentido. Pero a día de hoy, pues no mucho. Las Starfire ya las he visto en numerosas ocasiones... ...así que no me voy a tomar mucha molestia tampoco con ellas. Las alquilo por si acaso las uso. Mira, aquí tenemos la moto. A ver si me deja alquilar. No soy mucho a usar motos, eh... ...en el juego, pero bueno. Para. Vamos a quedar las de aquí, eh. Vas a hacer. Voy a alquilar la otra también por ship. Yo que sé. Pues porque sí, porque es gratis. Y ya está. El cartelito de esta, ¿dónde está? Bueno. Se no hay alquilar el... Ahí va. ¿Qué cojones? Oye, vos traje gratis. Ay, no puedo... Joder, no puedo... Claro. Ay, putada, tío. Bueno. Este es capaz que ha saltado de arriba de la nave. Ha subido... Por algún ascenso ya ha saltado. Seguro. Pues lo que os comentaba que... La verdad, me gustaría ver un futuro del juego. Yo sé que a mucha gente igual no le va a gustar, ¿no? Pero... Hay que tener en cuenta... ...que esta clase de cosas, por ejemplo... Si algo requiere de un viaje muy largo y demás... Por ejemplo, ciertos materiales... Ciertos suministros... Hay que tener en cuenta que se podría ganar bastante dinero. O debería ganarse bastante dinero. Entonces para mí sería algo bastante interesante. Y yo creo que sería rentable. Y por ejemplo eso... Ya os digo que a ver... Que yo estoy simplemente especulando... Y diciendo lo que a mí me gustaría y tal, ¿eh? Por ejemplo, eso le daría... Todavía más sentido... A las naves... Por ejemplo, a las interceptoras, ¿vale? A las interdictoras. Tocarían bastante las narices. Porque si hubiese rutas comerciales... Entre sistemas, por así decirlo... Y tú más o menos... Pudieses ir con una nave interceptora... A un cierto sitio donde sabes que puede pasar gente. Entonces imagínate ir con una nave... Una nave... Grande, de carga... A tope, claro, tienes que llevar incluso escoltas. Eso estaría muy chulo, la verdad. Cabe que a día de hoy... También pasa, ¿eh? Pero a mucho menor escala. Y a mucho menor recorrido. En general, podéis llevar cargas de distintos tipos... Y necesitar... Gente que te proteja por si... Yo que sé... Te atacan o lo que sea, ¿no? Pues imaginaos eso, pero en rutas comerciales realmente tochas. Y estaría bien que hubiese rutas comerciales... Pero que no fuese obligatorio ir por ahí, ¿no? Sino que sería, entre comillas, lo recomendable. Por así decirlo. Decir, va... Por aquí sabes que vas a llegar a tal sitio, ¿no? Pam, por ahí. Pero si no, que puedes hacer tu propio camino. Siempre y cuando tengas combustible de sobras y demás. Que ahí es cuando a las... Cuando a las... A la... Precisamente a la... A las bichas estas que son de refueling. Que son de repostaje. Les daría mucho más sentido. Porque si necesitas, por ejemplo, hacer un viaje súper largo. Y gastar muchísimo combustible. Pues te renta. Que en tu equipo tener una o dos de estas moles gigantescas. Suministrándote combustible y lo que haga falta. Vale, este está cerrado. O sea, ahí creo que también. Este arfarero. Es porque estos son de... Son de... De combustible, vamos. Pues te imagínate que esto realmente... A día de hoy, ya te digo, no tiene ninguna utilidad. O prácticamente ninguna. Pero imagínate si tuvieses que ir de un planeta a otro. A un sistema a otro. Que por algún motivo tengas que ir con... Pues gastando combustible o lo que sea y... O sea, el quantum y demás o lo que sea, pero... Que no tengas que ir por un salto de gusano, ¿no? Como ahora, por ejemplo, habrá empyro y demás. Sino que tengas que ir a modo quantum a... A lo bestia. Por poner un ejemplo. No me gusta demasiado, eh, la... Esta. Una forma rara, no... La probé en su... A ver, la alquilo por si acaso me hace falta alguna nave, ¿no? Pero... Las alquilo, pero no creo que la juegue. No, no me gustó para nada, la verdad. El modo de jugarlas y tal, no... No es lo mío, la verdad. Mira, estas sí me hacen gracia. Las Mirai, la verdad... Me recuerdan mucho a los... A los cazas TIE de Star Wars y demás. La que ahora era la de carreras, pero bueno. Snowfighter. Esta es la misilera de toda vida, ¿sabes? Si no es bombero. Entonces, bueno que es bombardero, pero es... Misilera a esa cosa, ¿sabes? Ah, están bonitas. Literalmente estos serían los cazas TIE de este universo, básicamente. Básicamente, básicamente sería eso. Con todo esto de la IAE, la verdad es que se me está atrasando el tema de que estoy... Las demás series que tengo pendientes en el canal, como Robocop y... Y Star Wars, la verdad es que se me está atrasando bastante, pero... Yo creo que vale la pena, ¿eh? Dedicarle el ratito a hacerme toda la ruta y mostraros las cosas. Vuelvo a repetir esto, chavales. Entonces, se agradece y se demuestra que os gusta con un like, comentario y demás. Ok, tenemos por ahí el Hall 3. Hall 3 no lo hemos visto, ¿no? Weepa. The next frontier. La Prospector. La Prospector. ¿No? Vamos a ver si es ahí, la Prospector. Esta es la Huller. Carga. ¿No deja alquilarle? Ah, bueno, aquí sí. Hombre, la Huller, ¿sabes? Que me la ha echado para adentro. Sí, mira. Incluso aquí... Mira, está guapo porque... Es curioso, ¿no? Porque tú aquí, tú dirías... Si eres un jugador nuevo, entonces al juego dices... Ah, bueno... Eh, no está bien. Está bien, ¿no? Pero tampoco no tiene mucho espacio de carga, claro. Pero luego te ponen aquí la maqueta que esta nave literalmente se despliega. Sabes si te saca toda la carga. O sea, toda la de esto de cargues. Es bonito, es bonito, tío. Me mola. Además es un rol completamente distinto. Bueno, un rol no. Una forma de jugar completamente distinta. Porque claro, con esto no puedes aterrizar. ¿Sabes? O por lo menos no puedes hacerlo de forma normal. Ya te requiere otra forma de hacer las cosas. Eso me mola bastante. Aquí sí está la Prospector. Me mola, eh. Las toberas al más puro estilo Harrier. Es súper bonito, tío. El V-Toll. Es literalmente el V-Toll del Harrier. Maravilloso. Ah, esta es nave de minería. Básicamente. Bastante interesante. A mí la verdad es que... La minería en el juego lleva algún tiempo llamándome la atención. Sinceramente. A ver, sinceramente. Realmente me gustan todas las posibilidades que hay en el juego, ¿no? Pero la minería y lo que es la carga... La verdad me llama bastante la atención. Vale. Estamos en el Hall 3, ¿no? Ahora. No, está... No, la Hammerhead... Espérate. ¿Aquí no lo han cambiado? No lo han cambiado aquí, tío. Aquí no... No han cambiado lo del... Lo del anterior día. No lo han cambiado, tío. Vale, maravilloso. Luego... Luego repasaremos bien a ver todo lo que hemos visto. Vamos ahora a la parte de abajo, que ahí tenemos las... Creo que hoy no hay mucho, ¿eh? No sé si hay alguna nave es concepto de más. O que están próximas a llegar. Aquí hoy no hay nada. Por ejemplo, aquí hay dos vehículos de tierra, nada. Bueno, creo que al otro lado sí había algo. No sé si eran las motos o... Ah, los vehículos de... Sí, vale. El de carrera, básicamente. Mira el Razor. Por cierto, este es de carreras. Y este es un... Creo que es un caza stealth. El de color negro. Sí. Es un caza stealth. O por lo menos... Caza... Igual no. Pero aunque es un... Coche... Básicamente una nave... Nave y coche... Furtiva... Sí es. Tiene cañones y tal. Bueno, la otra también tiene, ¿no? Pero... Y esta... No sé si me deja alquilarla. Eh, no sé si me deja alquilarla. La de carreras también está guapa. Tiene armas también. Es un Formula 1 de Star Trek. Másicamente. Muy bien. Vamos a ver aquí... Aquí tenemos las naves... Eh... En concepto o en desarrollo. Que hoy tenemos aquí. Tenemos la... La Endeavor. Una nave científica y tal, tal. A ver si puedo acercar la vista. Una plataforma diseñada y adaptada para... Eh... Variedad de científicas, tal. Y... Y tareas médicas. Inicialmente desarrollada... En la autorefotante. La misión de bur... Vale, o sea... Básicamente... Es una nave científica y médica. Básicamente. Entonces... Cientif... Me está diciendo que va a haber... Bueno... No sé, no. No acabo de entender el tema científico. A no sé que puedas... Investigar vida en otros planetas. Como la vida que va a haber... Bueno, que ya están empezando a añadir... Digamos... Ciertas especies en los planetas. Si no es eso... No acabo yo mucho de entender. Eso sí, parece un mostrenco, eh. Bastante importante el Endeavor. Creo que era Endeavor. Creo. Yo ya he visto la foto... Bueno, la foto. El concept art. Es una nave... Que tiene... Eh... Una especie de... Es que no recuerdo cómo se llama la película. Eh... Naves... ¿Cómo se llama la película? Hay una película antigua de los años 70. Que había una especie de naves espaciales. Que llevaban una especie de... De jardines. Eh... En unas plataformas alrededor de la nave. Que eran para salvaguardar... Eh... Las especies de la tierra y tal, ¿no? La película está bastante chula. Que era... Se llamaba Naves... No sé si sean Naves Misteriosas. O algo así. No me acuerdo cómo se llamaba. Una película setentera. Bastante curiosa. Y la Endeavor... La Endeavor creo que se basa en... En las naves de esa película. Porque literalmente tiene como unos... Unos jardines acristalados. O algo así. Como los de la película. Así que bastante chula. Aquí no se ven los jardines acristalados. Pero... Si vais a la página de... De... Space Industries. Sí se ve... El concept art. Y está bastante guapo. Es literalmente como la nave de la película. Más o menos. Eh... La Misk Expense. De refinado. De refinado. O sea... Que podrás aquí transformar materiales. Y... Refinarlo. Fundirlo. Lo que sea. Es para procesar. Como aquí dice. Básicamente. Mineral. Interesante. Son naves que... A día de hoy. Vuelvo y repito. No tendrían una función. No tendrían... Prácticamente una función. Exceptando a alguien que realmente le apetezca este rol. Pero que en un futuro. Si salen y el juego se expande mucho más. Si tendrían... Son naves que tendrían mucho sentido. ¿Qué tenemos aquí? Bueno. Es que... Pero esta nave es la que hemos visto arriba. O sea... Esta realmente ya está puesta ahí. La que hemos visitado. Vale. No sé exactamente por qué la han puesto aquí. Porque es la que hemos visto arriba. ¿Verdad? La primera que hemos visto. Y la hemos aquí dado. No sé. Hoy está un poquito raro. Pero bueno. ¿Qué tenemos aquí? La... Odyssey. Nave de exploración. Tiene refinerías a bordo. Tiene... Puedo hacer de todo un poco. Minería. Suministros. Tiene hangares. Puedo llevar alguna... A un vehículo pequeño. Tal. Repito. Estas naves... Son muy interesantes de cara a un futuro gameplay. A día de hoy. Están chulas. Pero... Por ejemplo. A día de hoy. A día de hoy. Exploración. Poco. Estaría bien que en un futuro. Según como vaya el desarrollo del juego y demás. Si en algún momento... Yo creo que esto en algún momento... El tema de crear sistemas solares y demás. Creo que llegará un momento que lo automatizarán de alguna forma. A pesar de que ellos primero quieran añadir los cuatro sistemas contados que ya habían dicho y demás. Yo creo que en un futuro... Porque este juego... Star Citizen básicamente es un juego que puede ser literalmente... En cuanto a contenido... O... Universo puede ser prácticamente infinito. Y yo creo que en algún momento si... Por ejemplo. Utilizan alguna inteligencia artificial. Algún... Alguna forma de hacer... Sistemas solares y demás. De forma rápida y demás. Todo ese rollo. Estaría guapo porque... De esa forma el rol de exploración sí cobra sentido. Pero claro. A día de hoy. ¿Qué es lo que tienes que explorar? Nada. Literalmente. Todo lo que hay... Está ya señalizado por la gente y demás. Así que... Ojalá en algún momento haya la mecánica esta. Que tengas que descubrir un sitio, un terreno. Ya lo dijeron. Ya se dijo eso. Mapear terrenos. Y... Y localizaciones y demás. Porque eso sería interesante para el rol de las naves de exploración. Entonces... Se dijo. Y ya se dijo en la City Gen Con del año pasado. Si no recuerdo mal fue. Que habría pues el tema de mapeado de ciertas zonas y demás. Pero me gustaría que ese concepto se llevase literalmente a algo mucho más grande en un futuro. Por supuesto. Yo creo que sería muy interesante para el tema de... De soberano, pues eso. Las naves de exploración. Para que tengan algo que hacer. ¿Sabes? Que sea explorar, básicamente. Vamos a ver. Vamos a repasar. La Star Lancer Max la hemos visto. La Gemini y la Starfire la hemos visto. Las Freelancer las hemos visto. La Hula, la Hulcet, todo eso lo hemos visto. Y las Mirai las hemos visto. Y la Pulse LX y la Pulse también. Vale, pues eso ya lo hemos visto todo. Antes de terminar, nos vamos a ver, como he dicho antes, los anuncios. Que había vídeos de propaganda nuevos. Así que me interesa... Mañana, por cierto, ¿qué tenemos? Ya tenemos Gatak. Esta, la verdad. Bueno, las alienígenas mañana. Mañana os recomiendo... Mañana os recomiendo no perderos el... El... La IAM. Porque normalmente cuando llega lo de los alienígenas... Bueno, aunque ya se ha visto en el... Se ve en la estación y tal que hay lo de los gamberros estos, ¿no? Que... Que han pintado eso, ¿no? De no comprar alienígenas, no sé qué, no sé cuántos. Contra las naves alienígenas, ¿no? Pero creo que el año pasado... Aparecieron... En el día que salen las naves estas alienígenas... Creo recordar... Que había más... Cosas, ¿no? Como más pintadas por más sitios y cosas de esas. Así que os recomiendo que no os lo perdáis. La verdad. Creo recordar que aparecían más pintadas y más cosas de esas. Contra los aliens. Vamos a ver los anuncios. Bueno, como tengo que ver hasta que vuelva a salir este... Pues vamos a quedar aquí mirando. No es porque te den nada. No es porque te regalen nada. Ni... Ni easter eggs ni nada. Simplemente me gusta verlos. Yo creo que si vienes a una IAM... Y no miras los vídeos... Te estás perdiendo de una parte de la experiencia. Me tenían que... A mí me tenían que poner una butaca aquí. Sinceramente. Mira qué chula, ¿eh? La verdad es que es jodidamente bonito, ¿eh? ¿Sabes lo que es chulo de estas naves? Es que en la vida real puedes pillar un coche o algo así y realmente... A ver, hasta cierto punto, transformarlo. No para que funcione al... Digamos, para que pueda rodar mínimamente. No para que corra 500 minutos por hora, ¿vale? Pero para... Tener una especie de maqueta móvil, tío. Por así decirlo. Una réplica móvil. Que pueda moverse de un punto a un punto, ¿eh? Estaría guapísimo, tío. En España, como todo es ilegal, no se podría, pero bueno. Yo creo que en Estados Unidos alguno lo hará. Ya verás. En España, como todo es ilegal, no podemos hacer nada, pero bueno. No, 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 no sé. De verdad que ganas el día que llegue y todo el tema de que la habitabilidad y todo ese rollo sea necesario en el juego, tío. Yo la verdad es que si algún día hubiese que hacer viajes que literalmente duren horas de gameplay real, que tengas que poner tu personaje a dormir dentro de la nave para poderte desconectar y spawnear dentro de la nave, la verdad es que a mí me encantaría. Y además tener que planificar, según qué naves, tener que planificar bien un viaje, o un salto, o un algo, por el riesgo de que te puedas quedar sin combustible para una posible vuelta, eso a mí me mola. Esta es la que hemos visto ahora aquí, la que está en el... Es que imagina, el día que sea así el juego, que esté todo funcional, mínimamente. También otra cosa que me gustaría bastante, que cobrase importancia en el juego, a día de hoy hay naves que literalmente son naves crucero, de recreo, por así decirlo. Me gustaría que también serían unas naves que se beneficiarían muchísimo del hecho de sí o sí tener que viajar a otro sistema solar. Por ejemplo, imagínate un sistema solar en el cual de por sí no pudieses spawnear e iniciar ahí, sino que tengas que ir hasta allí si o sí forzosamente con una nave. Supongo que, por ejemplo, Pyro sería algo parecido a eso. Si tienes que ir forzosamente con una nave, no creo que haya spawnear ahí, de momento. Pero imagínate eso, ¿no? Entonces, claro, si queréis ir de un punto a un punto B, de un sistema solar a otro, las naves tipo crucero cobrarían importancia. Porque imagínate que, claro, tú podrías cobrarle a la gente que entrase a tu nave, tío, cuando entrase a tu nave, cobrarle un pasaje, ¿sabes? Así que la verdad estaría bastante curioso. También el hecho de que podrías secuestrar a toda la gente, tío, y robarles hasta los calzoncillos. Pero vamos. Ya apuestos a imaginar, os imagináis que en algún momento en el juego se pueden crear empresas, tío. Aquí ten en cuenta que en este juego hay, digamos, una bolsa, por así decirlo. O sea, que realmente hay economía y demás que puedes hacer el trading y todo ese rollo. Imagínate que se pueden, en algún momento, a través de, por ejemplo, un clan o lo que sea, que puedes crear una empresa, tío. Estaría guapo, ¿eh? O crear una empresa o varias empresas, no sé. Y que puedan ser rentables o no, ¿sabes? Así que no... Que no las puedas mantener así de la nada, sino que tengan... O tienes que generar pasta o... O ajo y agua, tío. La verdad es que serían conceptos interesantes, ¿eh? Tener en cuenta. Que podías espintar las naves con tus logos y demás. Estaría guapo. A ver, estoy especulando por... Pues por especular, ¿eh? Por... Ya está. O sea, es hablar por hablar. No es que esté diciendo que se tenga que hacer ni nada, pero que serían conceptos interesantes, tío. Es que Star Citizen realmente invita a... A pensar en esas cosas, ¿no? Es que va a ser un juego tan jodidamente grande... Que es que, literalmente, es que... Tranquilamente, el concepto de tener empresas en el juego... Es que no sería en lo absoluto. Yo creo que no sería nada descabellado, la verdad. Pero en lo absoluto, ¿eh? Aunque te pidan que necesites estar en un clan... No sé, ¿sabes? Pero... No me es nada descabellado pensar en que... En este juego podrían existir... Eso, empresas. Creadas por los jugadores y demás. También estaría guapo porque podrías crear empresas entre comillas... Piratas, por así decirlo, ¿sabes? Ilegales y empresas legales. Es que Star Citizen invita a todas esas cosas. Y yo creo que en algún momento... Algo parecido habrá. No digo que esto, pero... Seguramente algo parecido habrá. Ojalá lo haya, vamos. Y a mí me gustaría que la economía del juego se basara... Bastante en eso. No diré que al 100%, pero... Que una buena parte se basara en... En los materiales. Digamos, en la materia que moviesen estas empresas. Estaría guapo, tío. Al menos para mí, ¿eh? No sé. Eso ya es cosa de cada uno. No sé. No sé. No sé. La Hulk, ¿eh? Creo que, no sé si es el último anuncio Si ahora sale otra vez el de la Mirai El del coche de carrera, la nave de carrera Es que creo que sí es Vale, pues sí Ya está, pues se acabó Se acabó lo que se nos daba Así que, con esta vista Muchachos Ay, coño, que no se me aguanta la cámara Quédate ahí Bueno, muchachos Esto ha sido la IAE de hoy Yo sé que el vídeo habrá quedado Súper largo Pero, de verdad, me gusta muchísimo cuando vengo a la IAE Grabar así Tranquilamente Darme mi paseíto Especular Opinar Hablar Y soltar gilipolleces En mayor medida Y espero que a vosotros también os guste Yo la verdad que he visto bastante gente que le gusta mi rollito este De tomarme esto como ir a un museo o algo así Que básicamente es a lo que invita, ¿no? La IAE Es como ir a ver un museo, por así decirlo O una exposición, mejor dicho Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Ya sabéis que se agradece un montonazo Que me dejéis un like Que no os cuesta nada Si queréis que siga por aquí Haciendo esta clase de vídeos Sabéis de sobra Que se agradece muchísimo Si veis algún anuncio Durante el vídeo También os podéis hacer miembros de este canal Por menos de un horillo al mes Cosa que se agradece mucho Y ayuda muchísimo Pero muchísimo Y como siempre os digo Os invito a que os paséis por Twitch Que lo tenéis en la descripción Que estamos siempre en directo Y además de vez en cuando Hacemos sorteitos Os invito a pasaros por ahí Y suscribiros si os gusta en Twitch también Que eso ayuda mucho Si tenéis el Amazon Prime Os sale gratis Y por último Recomendaros que os paséis por Discord De verdad Porque ahí estaréis enterados De todas las novedades De los juegos De los vídeos Del canal Etcétera Etcétera Y aparte Pues siempre encontráis allí Gente de la comunidad Para jugar Así que os invito de verdad A entrar en Discord Que es importante Y luego ya como secundario Pues tenéis TikTok e Instagram En TikTok Os recomiendo pasaros por ahí Por un motivo Últimamente En los últimos meses He estado subiendo canciones Y demás Hechas por mí Escriptas por mí y demás Si queréis echar un vistazo Es un contenido completamente diferente Subo vídeos cortitos De algunas cositas Y tal Os invito a echar un vistazo Y por último Por último tenéis en Instagram Que lo tuve que poner en privado Ya os lo dije Por temas de que había gente Haters y demás Tocando los cojones Y lo puse en privado Pero bueno No tengáis miedo Seguidme por ahí Y más que nada Ahí publico memes Y cositas de esas Así que nada muchachos Lo he dicho Pasad por las redes sociales Y nos veremos En el siguiente Vídeo O directo Y algunos de vosotros Os veré por el Universo Jauceo 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 Jauceo